Toño Mexicanos por España, amigos de Radial, un saludo muy fuerte desde este lado del charco del Océano Atlántico. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritora, analista internacional aquí en España y en Europa. El 11 de marzo se cumplirá el primer aniversario de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y desde entonces nuestra vida ha dado un vuelco. Yo quiero rendir primero pues un justo homenaje al sufrimiento de estas víctimas del coronavirus que han fallecido en este largo camino. Digo, aunque es corto, 365 días, pero creo que se nos ha hecho una eternidad. Lamento muchísimo el que vayamos camino de los tres millones de víctimas en un momento en el que ya tenemos 115 millones de contagiados. Desde luego que todas son cifras preliminares. No hay cifras reales. La mayoría son cifras estimadas, esperando a que los respectivos organismos que se encargan del tema de la demografía, de los censos demográficos, de los actas de registros de defunción, registros civiles, pues obviamente terminen con su recopilación de datos y en el anuario pues se refleje verdaderamente el daño en costo en vidas que ha dejado esta guerra biológica que ha activado de alguna forma la resiliencia de una humanidad que ha aprendido a readaptarse a las normas de higiene y de seguridad que demanda pues el control del contagio. Me atrevo a decir que nos hemos debido reinventar también y buscar oportunidades en medio de la oscuridad económica que ha dejado el cierre intermitente de los negocios no esenciales, de la hostelería, de los hoteles, desde el encierro en casa. Hemos visto cómo se ha acelerado la revolución digital como nunca antes. El nuevo entorno laboral coexiste básicamente gracias a un empleado conectado con un ordenador, lo que además ha permitido la deslocalización del ecosistema laboral. También, bueno, tenemos un rol en el cual la familia reivindica ser la atalaya más certera, se ha convertido, y si ya lo era, bueno, pues ahora lo es más, en el espacio vital eje de la convivencia alrededor del hogar, nuevamente como un sitio de confort y de resguardo en medio de la amenaza sanitaria. Y si antes de la pandemia, Toño, amigos radioescuchas, diversos organismos fechaban a 2030 como el parteaguas para la inevitable reconversión digital absoluta y la convivencia con el internet de las cosas, pues la pandemia ha acelerado el proceso casi una década antes. Creo que tenemos que salir adelante de esta debacle económica, buscar el abanico de oportunidades que los más avesados han sabido ver, sumándose además a una ola de cambios inevitables. Un año después, no todo ha sido dolor y pérdida. También ha habido gente que, insisto, ha sabido reinventarse, que ha tenido esa resiliencia para buscar dentro de la oscuridad luz, para no hundirse. Desde luego que las empresas que estaban tocadas ya antes de la pandemia, desde luego, pues han sucumbido. Es muy complicado que hayan salvado el impacto del coronavirus en la economía real. Sin embargo, creo que las empresas no han tenido de otra más que revisar sus estrategias, que buscar, insisto, las oportunidades y saber que la revolución digital está aquí, la revolución tecnológica está aquí, no va a llegar en el futuro inmediato, sino que es ya inminente y que tenemos que aprender a readaptarnos a esta gran ola transformadora en esta ruta digital. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas se han readaptado a la demanda del momento, que ha detonado el uso de geles hidroalcohólicos, de mascarillas de diversas características, de multitud de productos de limpieza, de guantes desechables, de material sanitario, de protección oficial. Hay otros sectores que también se han detonado, como el del cartón, por ejemplo, el papel y el cartón, el papel higiénico, el de las bebidas azucaradas, el de los vinos y licores, el de los alimentos con carbohidratos. Por supuesto, se vive un boom de las ventas online y del reparto a domicilio, que ha sido, además, pues otro de los subsectores, subsectores agraciados, está relacionado, repito, pues con las compañías de reparto. Hay que reinventarse, hay que aprovechar, buscar de alguna forma, encontrar el cómo no sucumbir en esta guerra biológica y en este desastre económico. Un año después, hay más población inmunizada que contagiada a nivel global. En estos momentos hay más de 268.7 millones de personas vacunadas. La esperanza de las vacunas, todos queremos que sean fuertes, robustas, que nos saquen precisamente, pues, de este contagio. Me parece que la ruta también en esta senda va a ser a favor, pues, de la innovación, del emprendimiento, de las startups. Creo, querido Toño, que la apuesta es una clave de sol que pasa por innovar, por emprender, por, insisto, subirse al carro de la digitalización, por construir ideas con modelos de negocio para una realidad en inminente transformación. Un año después de declarada la pandemia, el próximo 11 de marzo, por parte de la OMS, creo que el mundo ha dejado de ser un sitio certero, si es que alguna vez lo fue totalmente, para convertirse en muchos mundos y en muchas regiones en las que siempre brotan oportunidades. Les invito a que nos sumemos a ellas. Que no nos gane el desánimo ni el desasosiego. Salgamos juntos adelante. Un abrazo para todos.